Aquí está mi corazón Ardiendo está en amor por ti Puedes vivir en mí Y yo viviré en ti No te pongo condición Misericordia encontrarás Por ti yo ya pagué Cuando en la cruz vencí Yo te amo Te anhelo Acércate a mí Te quiero bendecir Yo te amo Y te prometo Que mi corazón será El cielo para ti El cielo para ti ¿Qué es lo que esperas? No dudes más Mi alegría te quiero dar Puedes confiar en mi sagrado corazón Mi corazón ardiendo está Desborda perdón Con consuelo y paz Confía en mi amor Y lo verás Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Yo te amo Te prometo Acércate a mí Te quiero bendecir Yo te amo Y te prometo Que mi corazón será Que mi corazón será El cielo para ti El cielo para ti El cielo para ti Desde la capilla de la curia arzobispal de Manizales En el departamento de Caldas en Colombia Estamos saludando a todos nuestros oyentes Y quienes participan con nosotros En esta oración de la tarde En la coronilla Hoy viernes Especialmente viernes penitencial A la hora de las tres En el momento en el que el Señor en la cruz Entregaba su espíritu Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Y culminaba así la obra de la redención Aquella que se inició Desde el anuncio de la salvación En Génesis 3.15 El primer evangelio El proto evangelio El primer anuncio de salvación Cuando dice Dios Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Es decir En enemistad entre la serpiente y el pecado Entre María y el demonio Obra que se culmina en lo alto de la cruz Estamos saludando a todos ustedes Queridos participantes Con nosotros En esta oración De tantas ciudades de Colombia Que se unen Que conocen y saben Donde queda Manizales En lo alto de la cordillera central Al lado del majestuoso Nevado del Ruiz Es orgullo para todos los manizaleños Desde luego Dirigirnos desde acá A todos los hermanos colombianos En todas las grandes Pequeñas Ciudades Y aldeas Y residencias De cada uno de ustedes Especialmente llegando Hasta el lecho De los enfermos Saludamos a tantos participantes Con nosotros De México El segundo país Que nos escucha Tan lindo México Las pirámides De Teotihuacan El Teatro De Bellas Artes Y desde luego La Basílica De Nuestra Señora De Guadalupe Grande México También de Estados Unidos Nos Participan con nosotros Muchísimos fieles De muchas ciudades Y de Centroamérica Especialmente Costa Rica San José Una ciudad tan parecida A Manizales Y nuestros países vecinos Ecuador Como también Perú Que ahora Pasa por momentos Difíciles De dificultades De seguridad Social Por los problemas Políticos Tan lindo El Perú La ciudad de Cusco Colonial Y Machu Picchu Lugares turísticos Que hablan Del nombre De lo que significa Cada país Así Todos por el estilo Tantos países Y no solamente En América También En Europa Inglaterra Francia España Y mucho más allá En En la India Y en el Japón Nueva Zelanda Tantos países Y tantos hermanos Que participan Y se unen con nosotros Como una sola familia En la oración Hoy vamos a tener Pueblo de Israel Pueblo de Israel Del Antiguo Testamento Sobre doce columnas Los doce apóstoles El Señor Ha fundado La iglesia Y los ha llamado A cada uno Por su nombre Pedro Juan Santiago En fin Como también Desde el día Del bautismo Nos ha llamado A nosotros Cada uno Tenemos un nombre Y el Señor Nos ha llamado A una vocación Sacerdotal Religiosa A la vocación Matrimonial A la vocación Para ser educador A la vocación Para ser profesional A la vocación Para ser obrero Para ser conductor Para ser campesino Todo ejercicio De trabajo Es una vocación Es un llamado De Dios Todos así Entonces Comprometidos En la obra De la edificación Del mundo En el sagrado libro Del Génesis Al crear el mundo Dios dijo Crecer y multiplicados Enchir la tierra Y enseñoreados De ella Todo trabajo Que realizamos Es contribución A la obra De la creación Del mundo Por eso Demos gracias A Dios Por el momento En el cual Nos ha llamado Primero Nos ha llamado En el bautismo Y nos ha llamado A la vida Y nos ha llamado A ejercer Una misión La que cada uno Tiene Y como dice San Juan De la Cruz En la tarde De la vida Vamos a ser Examinados En el amor El examen Final Será precisamente Sobre eso Sobre el amor Porque tuve hambre Porque tuve sed Porque estuve desnudo Porque estuve peregrino Enfermo En la cárcel Y ustedes me socorrieron Y podríamos preguntarle Al Señor Cuando lo hicimos Contigo Señor Y él nos dirá Cuando lo hicieron Con mis hermanos Más pequeños Por eso La responsabilidad De cada uno De nosotros Es responder A ese llamado A esa misión Que el Señor Nos ha encomendado Porque de ella Nos va a pedir cuentas Especialmente Nos acercamos Hoy viernes Penitencial Al lecho De los enfermos Para acompañarlos Y para animarlos Y para recordarles Lo que dice San Pablo En la carta A los colosenses Saber unir Los dolores Al dolor Redentor De Cristo Muchas veces Los enfermos Se confunden Se desesperan Hasta pueden Blasfemar Y protestar Contra Dios Por su dolor Y por su soledad Y por su enfermedad No Sean capaces De saber Unir Su dolor Al dolor Redentor De Cristo Y en él Encuentran La solución La esperanza La fortaleza La ayuda El aliento El amor Hoy viernes Penitencial Cuando acompañamos A esta hora Ese momento Sublime De la cruz Cuando el Señor Entrega su vida Tantos hermanos Que la entregan De muchísimas maneras No solamente Ya en el momento Final Por su enfermedad Sino que la entregan Mediante el trabajo Mediante el esfuerzo De cada día Mediante su compromiso Mediante su colaboración En la relación Con los demás Todos estamos llamados A cumplir Una misión Con ese sentido Entonces dispongámonos Para participar De este rato De oración Que dirigimos Desde Manizales Colombia Unidos a todos ustedes Como una sola familia En la fe En la esperanza Y en el amor Oigan lo que acabo de decir En la fe En la esperanza Y en el amor O sea que Unámonos como Con la más fea ¿Quién es la fea? La fe La esperanza Y el amor Así entonces No se nos va a volver A olvidar Entonces que estas Tres virtudes Son fundamentales En el crecimiento De nuestra vida espiritual La fe La esperanza Y el amor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estas en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén La fe es un don de Dios Y es un don que se puede perder Que se puede debilitar Los apóstoles Que vivían con el Señor Le decían Señor Aumentanos la fe Con mayor razón Nosotros a esta distancia Tenemos que pedirle al Señor Que nos fortalezca en la fe Por eso Hagamos la profesión de fe También con ese mismo espíritu de fe Que el Señor nos enseña Digamos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Vir Padeció bajo el poder De Poncho Pilar Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados Y la vida eterna Amén En esta primera decena Entonces demos gracias a Dios Por el llamamiento a la vida Por el llamamiento a nuestra vida espiritual Mediante el bautismo Por el llamamiento a ser partícipe De la Iglesia Pueblo de Dios Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En la siguiente decena, demos gracias al Señor por la vocación al sacerdocio, por la vocación a la vida religiosa, por la vocación a la vida misionera, por la vocación que ejercen todos los laicos comprometidos en la obra de la evangelización en la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha dicho, el obrero es apóstol de otro obrero. Una familia y unos esposos son apóstoles de otros esposos y de otra familia. Un joven es apóstol de otro joven. Así todos estamos llamados a ejercer una misión para vivir el sentido de nuestra vocación. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre y el alma de la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. También la enfermedad es una vocación. Dijimos que vocación viene de la palabra latina vocare, llamar. El Señor está llamando a los enfermos a ejercer una misión. Ser colaboradores con Él en la obra de la redención. Que los enfermos sean capaces de unir su dolor al dolor redentor de Cristo. Por la salvación de tantas personas. Primero, por la conversión de sus familiares, de las personas que los cuidan, de quienes residen con ustedes en su hogar, en su familia. Que los asisten constantemente. Por eso, es necesario orar por la conversión de las personas que nos piden precisamente este don. De orar por la conversión de los pecadores. Es tanto el mal que el demonio hace. Por la tentación, por su presencia maléfica en el corazón de los creyentes. Que los arrebata del seno de la iglesia. Los lleva por caminos equivocados. Tantos que hace mucho tiempo nos acercan a la gracia de los sacramentos. Dice el Señor en el Evangelio. Dichosos, felices, bienaventurados. Los limpios de corazón porque verán a Dios. ¿Qué es ver a Dios? Es verlo cara a cara cuando nos llame a su presencia, como dice San Pablo. Pero ver a Dios en este mundo es tener salud. Es tener bienestar. Es tener familia. Es tener hogar. Es tener trabajo. Es tener estudio. Todo eso lo tenemos cuando estamos limpios de corazón. Porque el Señor camina con nosotros. Hace historia a nuestro lado. Está siempre pendiente de nuestra vida. Y de la vida de las personas más cercanas a cada uno de nosotros. Familiares y amigos. Por eso, oremos por la vocación que deben ejercer los enfermos, saber unir su dolor al dolor redentor de Cristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de todos los obispos del mundo, especialmente de nuestro arzobispo. Oremos por todos los sacerdotes, por la santificación de los sacerdotes, muchos presbiterios de las diócesis del mundo, también de Colombia. Y aquí en Manizales estamos participando durante estas semanas de los retiros espirituales del clero. Aquí en Manizales tenemos tres tandas. Hoy está terminando la segunda tanda. El próximo lunes empieza la última, para que el Señor toque el corazón de todos los presbíteros convertidos y comprometidos, para que este nuevo año sea un año de grandes realizaciones en el ejercicio pastoral en nuestras comunidades que se nos han encomendado en todas las regiones del mundo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Oramos entonces por la santificación de los sacerdotes, para que siendo santos, también el pueblo de Dios sea santo. Oremos por quienes dirigen los destinos de los pueblos, por todos nuestros gobernantes, sobre todo en los países de mayores dificultades. También Colombia tiene dificultades sociales y políticas. Y los hermanos de Venezuela, y en este momento los del Perú, como también los del Brasil, también en Nicaragua, también en Cuba, en México. Tantos países que sufren las dificultades sociales, tal vez por el mal gobierno de los dirigentes, por no saber responder al compromiso adquirido en las urnas ante el pueblo. Que el Señor dirija los corazones de los gobernantes, Él que es el dueño absoluto del mundo y del pueblo, para que el poder sea ejercido con el poder de Dios, porque el poder no es de una sola persona, es del pueblo, es de toda la comunidad. Se colocan personas para dirigirlos, pero tienen que acomodarse y ser sabios en la orientación de las comunidades. Que ellos sean capaces de pedir también la santidad, como la pidió el Rey Salomón en el Antiguo Testamento, para orientar y dirigir las comunidades y los pueblos a ellos encomendados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios es hable María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Una feliz tarde para todos. Gracias, Padre. Si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más. Si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él. Si ya no encuentras igual que ayer y ya no sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo. Ven, dame un abrazo. Ven, ora conmigo. Pues yo soy tu hermano. Tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo. Ven, ora conmigo. Ven, dame un abrazo. Pues yo soy tu hermano. Tú cuentas conmigo. Si estás perdiendo la fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más. Si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él Si ya no sientes igual que ayer y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo